Por eso es como muy bonito Bueno, no es bonito pagar Medicamentos Ni nada porque pues la enfermedad Es muy, muy, muy Muy triste, pero pues es bonito Que gracias a un trabajo puedo apoyar a mi familia ¿Sabes? Entonces es ¡Ay, no manches, que medio Ojos! ¡No! ¡Lol! ¡Lol, no! ¡Qué loco! ¡No, no llores! ¡No! ¡What the fuck! ¡No! ¡No manches! ¡A la bestia! Muchas gracias por ese Justazo ¡No! ¡Puede ser posible eso! ¡What the fuck! ¡Oh, qué loco! Muchas gracias por ese... No, siento Si no salió la alerta, acabo de hacer Mi primer stream, entonces Es como que tengo muchas cosas Que sé que discarregle Pero no pasó ¡No! ¡Muchas gracias por ese Gustazo!